¡Mexico Nacional! ¡Aramo de Agra! ¡Va a ese tipo de bienvenido! ¡Auto! ¡Aramo de Agra! ¡Mexico Nacional! ¡Auto! ¡Este piso con la compañera! ¡Auto! ¡Un poquito para ahí! ¡Auto! ¡Un poquito para allá! ¡Auto! 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 ¡Ruena y Agri! ¡Auto! ¡Lamos más al centro! ¡Auto! Así gana la compañera Gana ¡Oh! ¡Bote a grama! ¡Oh! Salimos en rueda grande ¡Oh! ¡Bote a grama! ¡Bote a grama! ¡Oh! ¡Bote a grama! ¡Ale! ¡Bote a grama! Viva la patria Viva la patria Un paseo al campo con la compañera Copacolero ¡Otra! ¡Fue un aplauso, Alberto Benavides! Gracias por ver el video